¿Qué es que los Lord cuentan como 100? 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 ¿Qué es lo que los Lord cuentan como 500? ¿Qué es lo que los Lord cuentan como 100? Tengo que hacer 100% este Que vaya un 50% más rápido El otro no estaba mal tampoco Pero depende de que me salga El de los lores O me salgan otros El de los lores es raro No sale tanto ¿No? El de los lores es raro De hecho se acaba de salir El que acabo de nombrar Que era raro ¿No? ¿Qué es este? El problema No, pero este no es el que yo decía El que yo decía Era el de matar las masas El problema de este Es que hace que haya otro evento más Así que el evento que acabo de potenciar Sale menos Pero claro Bueno, este solo me da poder Así que no vale nada Y este Si no me sale algún otro Me va a dar muy poquito Ether igualmente Así de base Solo me daría 4 Ether En toda la oleada Así que Este parece mejor Que no el que hubiera querido Ah bueno Sale de base Vale, vale Entonces es mejor de lo que creía Este no lo cambia por un evento Hace que aparezca de base Ok Bueno, entonces Está mejor Me debería dar 3 por oleada Darme unos 12 mínimo Vale, ahora La cuestión es que necesito que me salga Sobre todo De los Este tipo Pero no me están saliendo demasiado Bueno Pero bueno Ha salido mucho mejor Esta es la cuarta oleada Llevamos 47 Todos los runs que hemos hecho Creo que hemos conseguido Menos de 40 Todos Hoy Por ejemplo Gelbon está muy bien Y los 100 Tampoco está mal Ahora Este no está mal Porque como me va a salir por oleada Un Un Lord también Que cuenta como esto Me va a dar También bastante ¿Cuál me daría más? Este tal vez sean 4 por oleada Y este Es que son muy similares ¿Cuál tiene más posibilidad de escalar? Tal vez este, ¿no? Porque este me podría salir Pero es muy raro Este sale de uno en uno Vamos a coger este Esto nuevamente Me salen un par Por combate Como mínimo De 2 Así que son 4 Lo otro Necesitaría que me saliera el jefe Más Más 3 Para ganarle, ¿no? Que a lo mejor es un poco más difícil Vale, este es el Lord Y en el otro ¿Teníamos algo o no? Vale, pues está demasiado el Lord Así que esto hubiera salido bien Con la otra opción Que no he cogido Tableada me han salido 2 Lord Aunque bueno Tampoco es que haya salido Tendría que salir más cosas aún así Creo que para reírse de mí Ahora no va a salir ni una sola vez El evento que acabo de potenciar En toda la oleada Bueno, acaba de salir una vez Pero no ha rendido Lógicamente Oh, Dios Carnicero está bien Pero Joder Qué pena Carnicero me gusta más En la última Este está muy bien Qué pena Qué pena Ya he salido Este en la última Si no lo cojo aquí No va a salir más Este es el que me hubiera gustado Coger Pero claro Creo que nos va a dar Más de 25 de media Bueno, sí 50% más de eventos Bueno, porque hay algunos eventos Que me dan uno solo Creo que no No, pues Bueno, pues Es que el daño que hace es una burra No, 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 no Bueno, pues hay dos veces Ni siquiera sabía que podía salir dos veces esto Bueno, es que veo, creo que no te he saludado Pues nada, lo cojo otra vez Y voy a poder abrir cinco veces si no me mata Y voy a poder abrir Y voy a poder abrir Y voy a poder abrir ¿Qué ha sido este? Creo que a lo mejor ha sido mi mejor run este, ¿no? De todo Por el doble carnicero Ciento treinta Ciento cuarenta Casi, casi conseguimos abrir cinco veces Perdón, seis veces No te salga No te salga No te salga, no te salga No te salga No te salga el drop clamp esto es ridículo